Ya, 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 ya. Quiero la noticia... La noticia de la novia. Ya, ya, ya. ¿Sabés? Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, parte que de arriba todavía tengo que bajar. ¿Por qué ha bajado de arriba? ¿Ah? ¿Por qué ha bajado de arriba? Ah, es que yo soy el pobre angelito soy. ¿Sabés? 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 ¡Una pregunta! ¡Una pregunta! ¿Sabés? ¿Sabés por qué ha bajado de arriba? ¿Por qué? Porque se vea alto. ¡Ja, ja, ja! No más, no más, no más. ¡No más, no más! ¿Usted es el director, no? ¿Ah? Por eso ha bajado de arriba. ¿Usted es el director? ¡No, soy la abeja maya! La abeja maya soy. Ya, 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 ya. Broma. Broma, preguntas capas. Broma, broma. Quiero noticias actuales, noticias del momento. ¿Está bien? Ya, 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 jefe. Espero que estén concentrados. Sí, 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 jefe. ¿Está bien? Se olvidó. ¡Una, dos, tres! ¿Qué me miras tú? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Rabando! ¡Ya, ya, ya! ¡Este señor! ¡Lo coloco, lo coloco, lo coloco, lo coloco! ¡Tú te agachas, yo te coloco! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡La noticia! ¡Y aquí viene la primera noticia! ¡Pero antes de todo, un saludo para Daniel, Julio, Oscar y Estefany Bernaloa en California, Estados Unidos! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniel! ¡Quiero mandar un saludo! Un saludito también para Luz María Calderón Vázquez y familia en Gunmaquén y también para Roy Guillén en Tokio, esto es en Japón. ¡Bravo! Saludos. ¿Qué viene acá a mandar saludos? Pero la señorita Charon... Acá se viene a trabajar, no a mandar saludos, ¿está bien o no? Señorita Charon... ¿Date pago para que mande saludos? Mejor carta, manda carta, encomienda, mándame. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? ¿Está bien a mandar saludos? Saludos para... ¿Está bien a dar nombres bastantes? Bastantes. Acá siempre ocurre, ya. Acá no me regalan las horas, ¿está bien o no? Pero la señorita... ¿Van a venir a mandar saludos acá? ¿Y cuándo va a ir ahora? ¿Qué dices? La señorita... ¿Qué? La señorita Charon ha dicho. ¿A mí qué me interesa la señorita Charon? ¿Qué me interesa la señorita Charon? Acá el director soy yo. ¿Está bien a mandar saludos acá? Ya nomás un saludo. Un saludo para la familia Paco Bánchez. ¡A mí qué me interesa la señorita! Él no va a poder matar saludos. Ya me trae dos culeras. Cualquier día ya me voy a... Bueno, ya me mando saludos. Ya no importa. Vamos con la noticia. ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Vamos Kelvin! ¡Vamos Kelvin! ¡En el hospital! ¡Un señor no pudo tomar desayuno! ¿Por qué? ¡Porque murió en la cena! ¡Lleve la noticia! ¡Corte, corre! O sea, un señor no pudo tomar su desayuno... ¡Porque murió en la cena! ¡Murió en la cena! O sea que el doctor está por las puras. Ah, pero seguro no se lo ha dado cuenta porque ha muerto. ¡No parece que ha muerto! ¡Claro, no! Ya, o sea, porque no pudo tomar el desayuno porque se ha muerto. O sea, cualquier rato yo me lo tomo ese desayuno y ese desayuno me lo tomo y te como a ti, ¿está bien o no? ¡Está bien o no! ¡Está bien o no! ¿Ya? ¿Vas a venir acá a dar noticias actuales? ¡Está bien o no! ¡Noticias del momento! ¿Está bien o no? ¡Eso es noticia! ¿Por qué te asusta? ¡Es que usted me pega! ¿Por qué te asusta? ¿Qué cosa? Yo soy Chucky para que te asuste. ¡No, no, no! Entonces, ¿por qué te asusta? ¡No, es que yo no estoy nervioso! ¡No, no te vas a asustar de él! ¿Acaso es Chucky? ¿No se asusta? ¡Es un Chucky! ¿Si no? ¿Ah? ¿Qué cosa es? Él es este... El muñeco diabólico. Drácula. Hasta que tú haces unos chistes sensacionales. ¡Mira cómo la gente goza, se ríe! Chiste, chiste, chiste. ¡Mira cómo la gente ríe, goza! ¡Chiste! ¡Hecho chiste! ¡Pues está que eres chistoso! ¡Chistoso eres! ¡Chistoso eres! ¡No me muevas! ¡No me muevas el Pipitre! ¡El Pipitre! ¡No me muevas, no me muevas! ¡Qué fe! ¿Tú conoces qué es Pipitre? ¿Qué conoces Pipitre? ¿Pipitre? Ah. Es Pipitri. Esa nueva palabra usted ha inventado, Pipitre. Pipitre. Sí, sí, sí. Son palabras de duende. ¿Está bien, Hugo? ¿Está bien? ¿Está bien, Hugo? ¿Está bien? Mira, acá va, chico. Ya, por favor. Jefe, ¿por qué usted está...? Esa es la corbata. ¿Qué? La corbata chiquitita. ¿Qué? ¿Me quieres imitar? ¿Me quieres imitar a mí? ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Grabando! ¡Jefe, jefe, un ratito! Acá está colorado, acá falta. Acá falta. Ya hace que te lo meta tu hermana. ¡Sí, señor! ¡Viva la noticia, loco, 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 loco! ¡Adelante, Juan, adelante, Juan! Maleante le clava 30 puñaladas en la pierna a un señor y no le salió ni una gota de sangre. ¿Por qué? Porque era pierna ortopédica. ¡Ah! 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 La pierna era, la pierna. Nada dice pierna. Maleante le metió puñaladas en la pierna. Maleante le clavó 30 puñaladas... ¡En la pierna! ...en la pierna a un señor. Sí, sí. No le salió sangre. Porque la pierna era ortopédica. Era ortopédica. Se supone que lógicamente no tiene que salir sangre. Porque es ortopédica. Claro. ¿Me entiendes? Ahí está eso. Sí, mene. ¡Eh! ¡Eh! ¿Te duele? Sí. Es que tu cabeza no es ortopédica. ¡Ah! ¡Ah! ¿Me entiendes? ¿Ya? 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 ¿Vas a venir acá a dar esas noticias? ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Quieres noticias del momento? Ya, 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 jefe. Ya disculpe. Noticias actuales. ¿Está bien? Ya, ya, señoría. Ya, ya, ya. ¿Tú qué reclamos? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. La cámara va a salir con la mitad. Continuará. Uno, dos, tres. ¡Trabajo! ¡Seguimos, policía! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Vamos, Kelvin! ¡Vamos, Kelvin! ¡Novia no quiso casarse de blanco! ¿Por qué? Porque el vestido no combinaba con su silla de ruedas. ¡Novia no, 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 no se quiso casar. ¿Por qué? Porque no combinaba el vestido, porque era blanco. O sea, la silla era de metal. O sea, no quería vestido así, blanco de estera. ¿Me imaginas? O sea, quería seguramente la ropa de Robocop. Seguramente, seguramente la chica quería un traje. ¡A cero! ¡Para que camine! ¡Mire, mire, mire! ¿Vas a salirme esa noticia? Yo quiero noticias actuales. Noticias del momento. ¡Qué más idiota! ¡Más noticias actuales! ¿Has visto lo que ha sucedido en esa noticia? ¿Cómo vas a decir? ¡Una noticia cruel! ¡Claro, compadre! ¡Ve a ser renegado! ¡Andale duro, compadre! ¡Ve a ser renegado! ¡Ve a ser renegado! ¡Ve a ser renegado! ¡Carba! ¡A propósito, Nacho! Ya, tú no sabes medir. Tú no sabes medir. Como sean del mismo tamaño, me confundí. O sea, que yo también estoy sentado. Estoy sentado. Estaba, estabas parado. Estoy parado, estoy parado, imbécil. Ya, ya, disculpe. Ya, estoy parado, así soy. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Ya, ya, ya. Así es. Está que te falta caballo. Tranquilícate, ¿está bien o no? Torre contraparteado. A ti no, mi amor. ¿Tú por qué te pones colorado? ¡Uno, dos, tres, grabando! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante, Juan! ¡Adelante, Juan! ¡Hombre, para con una sola mano! ¡Un montón de vehículos! ¿Era Superman? ¡No, era Policía de Tránsito! ¡Ah! Policía de Tránsito. Se supone que si es policía tiene que estirar la mano y parar, para en los carros. El policía no va a ir a agarrar, agarrar los carros. No pasen los carros. ¿Está bien? ¿Tú crees que el policía va a traer, va a correr atrás del carro? ¡No, tochera, párate, un favor! ¡Así va! ¡Así va! Se supone... ¡Mira, escúchame! Se supone si el policía de tránsito... ¡Claro, claro! ...a comate bonito... ¡Claro, está bien, está bien! ¡Está sudando! ¡Tiene mucha razón! ¡No sudes! ¡Tú transpiras mucho! ¡Sí, estoy sudando! ¡Ya, mira, escúchame! Se supone que el policía de tránsito, cuando hace así... ¡Claro! ...ya, cuando hace así... ¡Claro! ...el carro para. ¡Sí! Ya, todos los carros paran... ...hace así... ¡Claro! ...y para que pasen los carros... ...así hacen, ¿me entiendes? ¡Claro! ¿Me entiendes? ¿Ya? ¿Está bien, hombre? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Dame noticias actuales... ...ya, noticias documentos... ...también... ¡Claro! ¡Dios, te castigué! ¡Encima! 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 ¡Estamos limpiando! ¡Puta que encima me eches agua! ¡Ya ven! ¡Mira, mira lo que dicen! ¡Casi se ahogan! ¡Quiero noticias actuales! ¡Noticias del momento! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Ya, ya, jefe! ¡Uno, dos, tres! ¡Grabando! ¡Ya, ya, jefe! ¡Seguimos con el cierre loco, 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 loco! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Kelvin! ¡Vamos, Kelvin! ¡Hace 20 años... ...un hombre no se cepillaba los dientes! ¿Por qué? ¡Porque era desmuelado! ¡Puta que de arranque chocas con uno! ¡Puta que de gracioso! 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 ¿Dónde se comienza a balancear porque se balancea? Ya, compadre, se me van, ¿está bien o no? Ya, ya, se me van. Ven para acá, ven para acá. Vas a regresar por donde has venido. Yo me voy por allá, compadre. Vas a regresar por donde has venido. Yo me voy por allá. ¡Ahora sí, sube, sube! ¡Ahora, pega! ¡Ahora, pega!